Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tu eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Si vivir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo las cosas De las clases sociales Solo se que te quiero Como me quieres tu Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Si no somos iguales Que nos importa Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez y pa siempre He venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Di con toda franqueza Lo que soy en tu vida Pa que veas que me quieres Como te quiero yo Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más Nuestro amor